Cuando yo oro Alguien me toca Cuando yo oro Alguien me toca Cuando yo oro Alguien me toca Es el Señor Es el Señor He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo Sin retornar Sin retornar Qué alegría es para mí Qué alegría es para mí Cuando yo oro Me toca el Señor Qué alegría es para mí Qué alegría es para mí Cuando yo oro Me toca el Señor La cruz delante La cruz delante El mundo atrás El mundo atrás La cruz delante El mundo atrás Sin retornar Sin retornar Sin retornar Mi Dios es grande Mi Dios es real Mi Dios es grande Mi Dios es real Sin retornar 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 Mi único amor Sin retornar